Bienvenidos amigos a un nuevo video y estamos de vuelta con otro gameplay de Granny en Roblox Para sacar el segundo final del mapa de la escuela Ya que anteriormente hemos escapado por la puerta principal de lo que es ese lugar Así que ahora pues ya encontré como apagar lo que es el fuego del horno Donde se encuentra el volante para manejar lo que es el autobús Así que bueno amigos vamos a hacer esto rapidito para poder terminar Y ya pasarnos al segundo mapa para otro videito que sería el mapa de la estación me parece Entonces amigos comenzamos con este super gameplay Entonces necesitamos lo que es la llave del autobús También la gasolina y el volante El volante que bueno ya se como desbloquearlo Ya vieron que está dentro del horno Entonces a ver voy a hacer esto rapidito Buscando los objetos A ver si por acá hay algo Nada, 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 no No hay nada por aquí Ok vamos a tener que revisar las demás habitaciones Nada por acá tampoco Ni una llave Oh rayos Ok no está apareciendo ningún objeto Creo que lo mejor sería ir al autobús Ahí luego aparecen este Más cosillas Oh ahí está Granny enfrente Ok ya salió Granny Ok encontré el fusible pero este no lo necesitamos Necesitamos otro ítem Diferente Ahora voy a irme por acá Vamos a buscar Voy a ir a la cocina Creo que ahí es más fácil encontrar este Algo que nos ayude Ok ahí está Granny Creo que va a venir por nosotros Ya mejor me apuro A ver entonces Entro a la cocina No viene Granny Tenemos el camino despejado Creo que vi por ahí algo que Que brillaba Vale ahí está Llave de la caja fuerte Bien todos Aquí está miren para desbloquear este Ahí las este Los lockers Bueno vamos a abrir este La caja fuerte Voy a bajar por acá rapidito La caja fuerte está aquí junto Vamos a apurarnos Y vale entonces Ahí está acá fuerte Tenemos la llave de seguridad Que bueno está Es para abrir La este La bodeguita Que está junto al autobús Y creo que podemos irnos por aquí Ah si miren de este lado Ok Entonces vamos Aquí rapidito Vamos a hacer esto Ok nadie ha entrado al autobús Vamos a ver si hay algo No no hay nada Ok Entonces Voy a abrir la bodega Listo Ahí está Y tenemos la gasolina Bien Ya tenemos el primer objeto Ahora sí Vamos a colocar Colocar la gasolina Ya está Ahora vamos a ir por la pisita Para este Abrir los Los lockers Que eso está hasta arriba Aquí miren Ya llegué A la cocina Luego luego Vientos Ahí está miren Ahí tenemos un atajo Vale Entonces ahora sí Bajo Vamos a abrir los lockers Necesitamos también El desarmador Va para cortar la electricidad O esta granny Ya la vi adelante A ver Voy a sacar aquí Ahí viene granny No Ya vino para acá Ya vio Voy a tener que irme corriendo Corro 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 Ah son muchas trampas De granny Aquí Vale vámonos Ahí viene granny Hace como que le metió turbo Me voy por acá Me escondo Me escondo Vale Dejamos las pinzas aquí Y pues ya regreso Regreso por el desarmador A ver si puedo Granny Ahí está Ya Vale Tengo aquí la pisita otra vez Vámonos de acá Y vamos a abrir El otro locker Vamos se puede Tenemos que lograr El super escape amigos Si podemos Si podemos Tenemos que salir por el autobús Bien está Desatornillador Ahora si con esto Creo que tengo que subir Arriba O no No creo que nada más Con desbloquear la tapita De acá del De donde va el cable A ver Voy a hacer esto rapidito Miren Ahora si ya Cortamos El cablecito De la electricidad Y con esto Ya podemos Miren Atravesar la puerta Y aquí junto Es donde está La palanquita Miren Para apagar el horno Y ya con esto Sacamos el volante El volante Del autobús Entonces solamente Nos faltaría La llave Ah de veras La este Este Necesito El destornillador Para sacar La llave Del autobús A ver Entonces voy a tener Que regresarme Voy a ir otra vez Por el este Desarmador Acá está Porque la llave Está arribita Entonces a ver Vamos a subir Ok Granny no viene Y al parecer Vamos a lograr Con éxito Este super escape En tiempo récord A la que viene Listo Ya tengo La llave del autobús Vámonos de aquí Ahora si Vamos a ponerla Y ahorita Y ahorita voy Por lo que es Este El volante Que está aquí A la vuelta Listo amigos Miren Ahí está La llavecita Y vamos por El super volante El volante Ah que está Acá abajo En la bodega Aquí en la En la caldera A ver bajo Ya no falta Que salga Granny ¿No? De repente Miren Ya se apagó el fuego Sacamos el volante Y listo Ya lo tenemos En la mano Vámonos amigos Pues logramos El super escape Del autobús Ah sube bien rápido No tardamos nada Pues ya me voy Ah no puedo cerrar La puerta Ok Bueno pues miren Lo colocamos Y listo Ya Vámonos amigos Tenemos este Super escape Ya El segundo final Del mapa De la escuela De Granny Y solamente Nos faltaría Lo que es Los dos Otros dos finales Del mapa Siguiente Que sería El de la estación Que bueno Ese si no lo he jugado No sé como esté Y bueno amigos Espero que este nuevo gameplay Si les haya gustado Denle a la manita arriba Si les gustó También suscríbete al canal Y recuerden Activa completamente La campanita De las indicaciones Para que llegue un mensaje Que así suba Un nuevo video Yo soy amigo Razerge Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!